Buenas tardes, mi nombre es Alicia Videla, soy de la UCT, de Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de La Valle, distrito de Jocolí. Bueno, acá estoy, un poco para contarles la experiencia que estamos viviendo hoy acá. Dije que no iba a llorar durante todo este proceso, pero bueno, para mí es muy fuerte, porque llevo 20 años dentro de la organización, donde yo he estado militando y estoy militando, para mí esto es muy grande. Bueno, contarte que soy parte de la cooperativa, de la cooperativa Tierra Campesina, trabajo en el área de producción y comercialización, dentro de una federación, de la federación cual abarca muchas cooperativas y organizando también a pequeños sectores de Mendoza, de La Valle, de todos lados, a gente que realmente lo necesita organizarse para poder llegar a esto que nosotros hemos llegado. Bueno, contarte un poco lo que es el almacén esta hoy. Estamos acá, lo que vos ves acá es todo de los productores, organizado y cooperativismo. ¿Sí? Agroecológico, la mayoría de las cosas que tenemos son agroecológicas. Venimos trabajando de hace mucho para llegar a esto y que hoy se nos ha hecho realidad. Este almacén la veníamos soñando de hace muchos años. Cuando empezamos allá por el 2001, cuando vendíamos, hacíamos salsa y vendíamos de a tres, de cuatro botellas por compañeros para llegar a poder producir más. Y hoy lo que nos está mostrando esto es que podemos hacer más almacenes como esta. Yo creo que somos una organización de masa que venimos trabajando de hace muchos años y para mí esto es muy grande. Nada, es contarte que acá hay muchos productos. Bueno, como te decía recién, de los compañeros que están en las cooperativas organizadas. Bueno, y que también soy productora de algunas conservas de las que hay acá. Del tomate entero, del néctar, del triturado. Soy productora. Y bueno, nada, contarte que acá estamos para recibir a grandes... Yo creo que la mayoría de Mendoza siempre decimos que el alimento sano es el que producimos en el campo. Es decir, nosotros producimos para que llegue a la mesa de cualquier ciudadano. Pero no queremos que esto se vaya afuera, que haya un tercero, que se lleve la gran parte del valor que tienen nuestros productos, ¿no? Que ellos son los que siempre se llevan la gran parte. Y nosotros quedamos con los poquitos que nos dan. Esto para nosotros es una experiencia muy grande. Nada, contarte que acá vimos más de 20 compañeros en el local trabajando. Y bueno, y que no es tan solamente de los 20 que estamos acá, sino de un montón de esfuerzo de otros compañeros que están acá participando y haciendo y construyendo esto. Tengo una militancia, como te digo, de hace muchos años. Y que, bueno, el ancapié que yo hago es poder organizar y que otros se puedan sumar y hacer lo mismo que hacemos nosotros. Organizado va a llegar a cualquier parte. Vos te tenés que organizar, si no, no sos, no podés sola. Tenés que organizar compañeros para que seguir con ellos a la par. Y, bueno, para llegar donde hemos llegado, muchos años de experiencia, muchos años de lucha, de lucha hacia la tierra y el agua, lucha si nosotros queremos tener una finca. Y vemos que eso para nosotros es grandioso. Para mí es lo más que nos ha pasado, que pueden luchar por la tierra y el agua para que otros compañeros puedan producir. Y eso mismo, compañeros que producen la verdura, nosotros también como productor de conserva, también las aprovechamos. Entonces, para nosotros organizarlo, eso es bueno. Bueno, esto va a estar abierto de lunes a sábado, quizás domingo también. Y está abierto de 10 a 14 horas y después de 16 a 20. Es un horario que estamos viendo que es más o menos entre los otros horarios, está bien. Así que pensamos que esto va a ser grandioso. Del productor al consumidor, sí. Del productor, compañeros, que ayer, yo antes de ayer traje la camioneta llena de mercadería y llegué acá y tenía unas ganas de llorar tremendas. Porque de mi producción, que llegue acá y no tenga que irse a otro lado, es decir, no hay un tercero para que te compres, sino que el mismo productor, la misma gente de ciudades, de los barrios, que llegue a todos lados donde no hay otra cosa. Y que no otro, tenga que cobrarte mucho más por un producto que se tenga que mover de acá a otro lado. Siento que es de acá y tiene que quedarse acá. Eso es para mí.